La baby está sublime, ella llora contigo La vio gozando arriba, lo siente hasta el ombligo Si yo sé que tú te pones loca Cuando este hija de puta te toca Mami, súbete al avión, yo te voy a hacer volar El cielo vas a tocar, en tu cuerpo voy a planear Olvídate de ese cabrón, yo soy quien te va a chingar Él no te sabe tratar, yo te chupo el culo y la teta No te metas con esto, es una barda, llegas en seco Te estampas y no ves el recuerdo, puro hondreclam bien puerco Aquí no hablamos del resto, nos importa esto Sin pagar impuestos, si la tocas vas igual que todo el resto Dice que me ama, pero se le olvida Con otro en su cama, véngase princesa Y yo le doy mi amor, la cuenta gotas Solo es cuestión que me consientas Mami, súbete al avión, yo te voy a hacer volar El cielo vas a tocar, en tu cuerpo voy a planear Olvídate de ese cabrón, yo soy quien te va a chingar Él no te sabe tratar, yo te chupo el culo y la teta Blaise, what the fuck are you doing? Cómo el protagonista tiene la paga, se sorprenda Tiene que el cora me venda Luego tu buen me entienda